En la escuela Rincón Grande en Pavas, este fue parte del menú que se brindó a los menores, arroz, verduras y estofado. Son 174 centros educativos que mantienen el servicio habilitado de comedores estudiantiles en este periodo de vacaciones. Entonces tenemos abierto para chicos del centro, chicos de otro centro, estudiantes que sean de otros centros y niños a partir de los seis meses que ya comen, ¿verdad? Bueno, tal vez un poco del menú que tienen preparado para hoy, para el resto de la semana. Digamos, es un cronograma de trabajo, se nos asigna cinco semanas, de las cuales se va trabajando conforme. Entonces, por ejemplo, estamos ahorita en semana tres. La semana tres es un menú muy completo. Por ejemplo, el día de hoy tenemos lo que es trocitos de estofado de res con vainica, zanahoria y plátano. Arrocito blanco, frijoles frescos y guarniciones. Este servicio es de gran beneficio para las poblaciones con dificultades económicas. Yo tengo cinco niños y el beneficio lo adquieren ellos tres, que es muy bueno, la comida es muy nutritiva y sana y aprovechamos esta bendición. Y en este periodo de vacaciones también. En este periodo de vacaciones lo aprovechamos siempre y todos los años. El almuerzo se reparte desde las 10 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y tiene un menú muy variado. Además, es completamente gratuito. Gracias. Gracias.